Poderoso Dios te adoramos Señor, te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche, levante su clamor esta noche y besa Aleluya, gracias, dele gracias, dele gracias Dele gracias por las pruebas, dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios, te damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo, dígaselo Gracias Cristo, gracias Cristo Oh si Señor, gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos, enseñar de gratitud Gracias Cristo, gracias Cristo Gracias Cristo, Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adóralo Santo Espíritu Dice la iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Santo Espíritu Adóralo Iglesia Levantemos nuestras manos, enseñar de gratitud Gracias, gracias Cristo Gracias, gracias Cristo Gracias, gracias Cristo Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche, iglesia Oh si Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre, mi Jesús Oh gracias Señor Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de Reyes, Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, digaselo una vez más Vine a adorar a Dios Adora a la iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre, díselo Vine a adorar a Dios Vamos, díselo Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida Él vino a mi vida En un día muy especial En un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria Ni por pan No por bendición Que serviré Señor No por gloria Ni por una bendición No por salud Te serviré Señor Te serviré Señor Y no me rechazaste Y no me rechazaste Te serviré Señor Vamos díselo Enciéndelo Jesucristo 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 está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos una vez más Ahora lo Siéntelo Si adorando a tu Dios Jesucristo 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 está aquí Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia en mi ser Hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Y usted va a coronar de favores, de misericordia Para bendecir tu vida iglesia A las palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta Y por momentos yo me siento derrotado No lo díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar No lo díselo Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Una vez más difíciles de mi vida Aquí estoy Postado ante tu altar Ante tu altar Una vez más díselo Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Vamos, adóralo Y por momentos yo me siento derrotado Adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú, pues solo tú Me puedes ayudar Vamos, adóralo Aquí estoy Postado ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando a tu Dios, iglesia Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios Si Él ha sido fiel contigo Dale gloria, dale honra esta noche Si Él ha estado contigo en esos procesos Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche Gracias, Señor Esta noche provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios sobre nuestras vidas Oh, bendito sea tu nombre, Dios Vamos, iglesia, adóralo Tu fidelidad Escández Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más, díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Adóralo Nadie es como tú Bendito Dios 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 del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome cambiando mi ser vamos díselo hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome cambiando mi ser vamos todos juntos mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual díselo mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo hoy te necesito mandar tu fuego a este lugar Espíritu Santo solo solo anhelo mirar tu gloria y majestad vamos díselo tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar tú eres mi fuerza díselo tú eres mi fuerza Espíritu Santo tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu Santo ven a este lugar cuando salaba la gloria de Dios Aleluya y presencia de Dios iglesia y bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya recibe tu milagro recibe tu milagro Aleluya levantamos nuestras manos en señal de victoria aunque no tengamos fuerzas aunque tengamos mil problemas aunque estemos pasando en el peor momento no dejaremos de creerle a Dios no nos vamos a rendir Aleluya cuando salaban a Dios levanto mis manos aunque no tengas fuerza vamos díselo cuando levanto mis manos aunque tenga mil problemas vamos díselo cuando levanto mis manos comienzo a sentir díselo tu nausión que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir vamos díselo el fuego cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos mis cargas se van por esto es posible cuando levanto mis manos si estas agradecido si estas agradecido dale palmas a tu Dios esta noche Aleluya Espíritu Dios cuán bello es el Señor cuán hermoso es el Señor cuán hermoso es el Señor adoralo hoy le quiero adorar una vez más dice la iglesia cuan bello es el Señor cuan hermoso es el Señor una vez el Señor vamos a adorarlo hoy le quiero adorar vamos a dos juntos y le sea la belleza de mi Señor nunca se adorará la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá la belleza de mi Señor nunca se adorará la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá aleluya cuantos alaban a Dios poderoso Jesús cuantos todavía tienen gozo esta noche aleluya cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar yo siento la bendición de Dios el respaldo su misericordia su amor hermano por eso por eso le alabamos por eso le exaltamos por eso le glorificamos esta noche gracias Dios Dios tú eres digno de abrir los sellos Señor tú eres digno y abrir y abrir díselo los sellos Señor vamos díselo porque fuiste inmolado con tu sangre me has salvado porque fuiste inmolado con tu poder me has levantado gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios una vez más silencio todos juntos díselo Señor tú eres digno de abrir los sellos Señor tú eres digno de abrir los sellos de abrir los sellos Señor porque fuiste inmolado con tu sangre me has salvado porque fuiste inmolado con tu poder me has levantado gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya Cuantos alaban a Dios Oh gracias Jesús Aleluya Espíritu Santo de Dios Te damos gloria Señor Te damos honra Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya gracias Señor Es que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Vamos díselo Vamos díselo Que no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Díselo Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús Irramaya Samara Masohalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Vamos díselo Vamos díselo Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Vamos díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi delicia Es mi deleite Una vez más hermoso Una vez más hermoso Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro en tu presencia Porque ahí encuentro Díselo Quiero refugiarme en tu presencia Mi fuerza Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Estar en tu presencia No hay nada más hermoso Siempre refugio Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Adele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios En ese último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación, la dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya, gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos, oh Dios Poderoso Dios, te exaltamos Cristo Oh Señor, a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Dios Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor, te adoro, te exalto Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores Gracias Jesús Yo sé que falta en toda nación Señor, yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Déjenme adorar Sí Señor Yo sé que falta la elocuencia Sí Jesús También la fama de Vamos a adorarlo Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Denle palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Tampoco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Saben que hay verdadera adoración Díselo La multitud de pensamientos Díselo 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 Lo profundo de mi alma Díselo 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 Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Como dice la iglesia, solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Como dice la iglesia, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Aleluya, gracias Jesús. Dele gracias, dele gracias, dele gracias por las pruebas, dele gracias por los problemas. Adore a su Dios con todo su corazón esta noche. Oh bendito Dios, que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor. Dele gracias a Dios. Gracias Cristo, dígaselo. Gracias Cristo, dígaselo. Gracias Cristo, gracias Cristo. Vamos, dígaselo. Vamos, dígaselo, iglesia. Vamos, dígaselo, iglesia. San Sangre. Grazas Cristo, adoranme la iglesia. Gracias, gracias Cristo. Sí, gracias Cristo. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Vamos, vamos, adoranlo. Santo Espíritu, adorá la Iglesia, ven a nuestros corazones, Santo Espíritu, adorá la Iglesia. Levantemos nuestras manos, el Señor de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios, tú has venido a adorarle esta noche, tú has venido a exaltarle esta noche, Iglesia. Oh, sí, Jesús, hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, Maestro, hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús. Oh, gracias Señor, recibe Señor nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los señores. Vine a adorar a Dios. Vamos, Iglesia, díselo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a Dios. Oiga, que lindo se escucha, dígase una vez más. Vine a adorar a Dios. Adora a la Iglesia. Vine a adorar a Dios. Vino a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Vino a mi vida en un día muy especial. Me mostró un camino mejor. Me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida. Vino a mi vida en un día muy especial. Oiga. Oiga. Cambió mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Dios. Vine a adorar a Dios. Le palmas al Rey. Le palmas a su Dios. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Te servimos Dios, no por algo a cambio. Te servimos por agradecimiento, Señor. Te cantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria Ni por paz No por destino Te serviré Señor No por gloria Ni por una bendición No por salud Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazaste Te serviré Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Y no me rechazaste Te serviré Señor Amor díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser En mi ser Hoy me puedo sentir Vamos una vez más Ahora lo Siéntelo Siéntelo Yo puedo sentir Si adorando a tu Dios Esta noche Esta noche vas a ver La gloria De Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición Iglesia Llega Llega el momento Llega el momento Que la prueba Tiene que caducar Tiene que terminar Ese momento De angustia De tribulación Y usted va a coronar De favores De misericordia Para bendecir tu vida Iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Cuando empruebas Señor Mi alma se cuelga Y por momentos Yo me siento derrotado Díselo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Vamos Díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Que solo tú Me puedes Ayudar Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Una vez más Díselo Cuando empruebas Señor Mi alma se encuentra Vamos Adóralo Y por momentos Yo me siento Derrotado Adóralo En los momentos Más difíciles Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Como dice la iglesia Y decirte Y decirte Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Jesús Pues solo tú Pues solo tú Pues solo tú Me puedes Ayudar Vamos Adóralo Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando A tu Dios Iglesia Sigue bendiciendo La gloria de Dios Si él ha sido fiel Dale gracias A tu Dios Si él ha sido fiel Contigo Dale gloria Dale honra Esta noche Si él ha estado Contigo En esos procesos Dale gloria Dale honra A tu Cristo Esta noche Gracias Señor Esta noche Provocamos Un milagro En nosotros Provocamos Aleluya La unción De Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito Sea tu nombre Dios Vamos iglesia Adóralo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Incomparable Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos díselo Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción Hay una unción Aquí cayendo sobre mí Llenándome Cambiando mi ser Vamos díselo Vamos díselo Hay una unción Hay una unción Aquí cayendo sobre mí Llenándome Llenándome Cambiando mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Mandar tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Y majestad Vamos díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Cuantos alaban La gloria de Dios Aleluya Y presencia de Dios Iglesia Y bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos díselo Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos díselo El fuego Cuando levanto mis manos Si estás agradecido Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido dale palmas a tu Dios Esta noche Aleluya Aleluya Espíritu de Dios Te adoramos Señor Oh Gracias Jesús Gracias Cristo Cuantos creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido Su amor ha permanecido con nosotros Cuantas veces le hemos fallado Cuantas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie Nos ha dado vida Iglesia Dale la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso 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 es el Señor Vamos a adorar Vamos a adorarlo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos iglesia La belleza de mi Señor Nunca se anotará Nunca se anotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya cuantos alaban a Dios poderoso Jesús cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar yo siento la bendición de Dios el respaldo, su misericordia, su amor hermano por eso le alabamos, por eso le exaltamos por eso le glorificamos esta noche gracias oh Dios tú eres digno de abrir los sellos Señor tú eres digno de abrir díselo los sellos Señor vamos díselo porque fuiste inmolado con tu sangre me has salvado porque fuiste porque fuiste inmolado con tu poder me has levantado gloria a Dios 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 Una vez más, iglesia, todo junto, díselo Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su nombre A su pueblo Aleluya Aleluya Vivir A su nombre Oh Jesús Oh Jesús Muchas Muchas veces Ya no puedo Ya no puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús Muchas Muchas veces No puedo Ya no puedo No puedo No puedo Vivir sin ti No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús Dele palmas a Dios Iglesia Esta noche Unos minutos Más adórales Cuanto Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey De Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Samara Masohalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas Al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Mi fuerza Vamos, díselo Vamos, díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi delicia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Díselo Mi fuerza Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Estar en tu presencia Estar en tu presencia Poderoso Dios No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Adorar a mi Señor Vamos todos juntos Díselo Solo déjeme Solo déjeme Solo déjeme Solo déjeme Adorarle Solo déjeme Solo déjeme Adorarle Por favor Por favor Así lo hago yo No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Decía Que saben que Que saben que hay verdadera adoración Díselo En la multitud de pensamientos Pero fueron tus palabras las que alegraron lo profundo de mi alma. Vamos todos juntos, díselo. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Vamos dice la iglesia. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Vamos dice la iglesia. Solo déjenme adorarle, por favor. Así lo hago yo. Aleluya, gracias Jesús. Poderoso Dios, te adoramos Señor. Te exaltamos Espíritu Santo. Levante su oración esta noche. Levante su clamor esta noche, iglesia. Aleluya, gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias por las pruebas. Dele gracias por los problemas. Gracias. Adore a su Dios con todo su corazón esta noche. Oh, bendito Dios, que damos toda adoración, gloria y honra para ti, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dígaselo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Vamos, dígaselo, iglesia. Levantemos nuestras manos. Dios te enseñan. Dios te enseñan. Dios te enseñan de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Cristo, santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Vamos, adóralo. Santo Espíritu, dice la iglesia. Venga a nuestros corazones, Santo Espíritu, adora a la Iglesia. Levantemos nuestras manos, el Señor de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios. Tú has venido a adorarle esta noche. Tú has venido a exaltarle esta noche, Iglesia. Oh, sí, Jesús. Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, Maestro. Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús. Oh, gracias, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los señores. Vamos, Iglesia, díselo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a Dios. Oiga, que lindo se escucha, dígase una vez más. Vine a adorar a Dios. Adora a la Iglesia. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Díselo. Vine a adorar a Dios. Vamos, díselo. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, Él vino a mi vida en un día muy especial. Oiga, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Le palmas al Rey. Le palmas a su Dios. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Te servimos Dios, no por algo a cambio. Te servimos por agradecimiento, Señor. Te encantamos por gratitud, Dios. Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie, Señor. Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron, Señor. Tú te quedaste con nosotros, Señor. No por gratitud, 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 Señor. Te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte, no me rechazaste, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, te serviré Señor. Amor, díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí. Amor, díselo, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir, vamos una vez más a la luz, siéntelo. Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Si adorás a tu Dios hermano, esta noche vas a ver la gloria de Dios, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bendición iglesia. Llega el momento que la prueba tiene que caducar, tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación. Y usted va a coronar de favor y de misericordia, va a bendecir tu vida iglesia. Dale palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta, y por momentos yo me siento derrotado, díselo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, no lo díselo. Y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma Jesús, que solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy, postrado ante tu altar, ante tu altar, ante tu altar. Una vez más, díselo. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra. Vamos, adóralo. Y por momentos yo me siento derrotado, adóralo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia. Y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma Jesús, que solo tú, que solo tú me puedes ayudar. Vamos, adóralo. Aquí estoy, postrado ante tu altar, ante tu altar. Sigue adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si Él ha sido fiel contigo, en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros. Provocamos. Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Vamos, iglesia, adorale. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Él es grande, nadie es como tú, le bendito Dios. Adóralo, más grande es tu fidelidad. Una vez más, díselo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, díselo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú, díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Y abrazo a tu Dios Y exaltar a tu Dios Aleluya, bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor, aleluya Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos, díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo, Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Solo anhelo Mirar tu gloria Mi majestad Vamos, díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza, díselo Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar No se quiere bendecir Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro, aleluya Levantamos nuestras manos en señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos, díselo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Tu canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos, díselo El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Tú me harás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido dale palmas a tu Dios esta noche Aleluya, Espíritu de Dios te adoramos Señor Oh, gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido Su amor ha permanecido con nosotros Cuántas veces le hemos fallado Cuántas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie Nos ha dado vida Iglesia, dale la gloria a tu Dios Cuán hermoso Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor ¡Vamos, díselo! Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más dice la iglesia Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Una vez más dice la iglesia Vamos a adorarlo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos y le sea La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar Yo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Tú eres digno Y abrir Los sellos Señor Tú eres digno Y abrir Díselo Los sellos Señor Vamos Díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Una vez más Una vez más Silencio Todo junto Díselo Tú eres digno De abrir Los sellos Señor 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 Tú eres digno Señor 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 Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Me has salvado Gloria a Dios 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 Señor Señor Te damos honra Espíritu Santo De Dios Aleluya Grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya Aleluya Gracias Señor Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo No puedo No puedo Díselo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije Ya no puedo Ya no puedo No puedo No puedo Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Pero me doy cuenta No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús Y Ramaya Hay poder en el que vive Viene un tiempo de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Porque ahí encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Vamos díselo Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Porque ahí encuentro Mi fuerza Vamos díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más hermoso Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Porque ahí encuentro Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Es mi delicia Es mi delicia Estar en tu presencia Estar en tu presencia No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Estar en tu presencia Que estar en tu presencia Que estar en tu presencia Es mi delicia Es mi delicia En tu presencia No dejes de adorar No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación La dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos Oh Dios Poderoso Dios Te exaltamos Cristo Oh Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba, Señor, te adoro, te ensalto, Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús Yo sé que falta en toda nación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Sí, Señor Yo sé que falta la elocuencia Sí, Jesús También la fama de Vamos a adorarlo Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Adorarlo Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde el que te rescató Desde el que te rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos, dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Denle palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en las vibras Pero en las vibras de mi cuerpo Tú saben que Hay verdadera adoración Díselo En la multitud de pensamientos Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Que en mi cuerpo En mi corazón Pero fueron tus palabras Las que alegraron Los profundos de mi alma Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos, dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos, dice la iglesia Vamos, dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Así lo hago yo Aleluya, gracias Jesús Vamos, dice la iglesia No te vedamos No te veamos 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 Tú Espíritas Si tu gires No te veamos Tú Tendrás Gracias por ver el video. 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 Gracias.